en esta ocasión vamos a ver cómo pueden ustedes enviar múltiples archivos adjuntos a través de lo que es el correo aprovechando las carpetas de google drive y lo que es las hojas de cálculo igual de google drive bien aquí yo ya creo una carpeta ya cargue mis archivos los que voy a enviar y ya ahí lo tenemos aunque aquí está ordenado por nombre si realmente los archivos se ordenan si en orden en orden inverso pero bueno eso es un detalle poco importante ahorita bien entonces voy a darle clic aquí en nuevo voy a darle hoja de cálculo de google bien me voy a ir a complementos yo ya tengo un complemento que se llama mail merge which attachment que precisamente lo que hace es hacer combinaciones de correo y adjuntar los archivos que nosotros queramos pero no nos adjunta directamente sino que los adjunta a través de un enlace de google drive pero bueno vamos a ver cómo pueden obtener ustedes se van a ir aquí en descargar complementos cada vez lo que es el complemento vamos a colocarlo aquí en la casilla de búsqueda y aquí tenemos ya su nombre lo seleccionamos es este que tenemos aquí aquí a mí ya me dice desinstalar pero ustedes les diría instalar y obviamente tendrían que dar los permisos bien vamos aquí a la opción y vamos a dar aquí en la opción de activar vamos a esperar un momento le damos un clic a esta ventana y ahora sí debe de aparecer todas las opciones bien de entre todas las opciones que tenemos vamos a seleccionar aquí en la de agregar filas en agregar filas nos da tres opciones nosotros vamos a agregar la primera pero la última que es una lista de archivos que están en una carpeta de google drive bien vamos a darle un clic vamos a esperar que cargue nos pide seleccionar la carpeta a esta seleccionamos la carpeta aquí nos da la opción de agregar un complemento más pero aquí le vamos a ver que después una vez que termine de ahí está ya cargó este complemento decimos que después y ahí está la lista de archivos bien yo le voy a quitar en este caso uno porque es él obviamente esta hoja de cálculo y eso no necesita enviarla aquí voy a darle ordenar de la a la zeta porque como recordemos les comentaba yo que el orden lo daba en orden inverso más bien orden de carga a google drive bien ahí está ya están ordenados por el nombre del archivo nos dice él en este caso el folder el tipo el tamaño sí y obviamente aquí al final nos va a decir el enlace cada uno de estos enlaces es el enlace único e individual a cada uno de los archivos específicos ya de aquí solamente tenemos que agregar nuevamente los nombres de las personas a las que le vamos a enviar este correo y lo para que sea personalizado y lo que es su dirección de correo vamos a colocar aquí unos ejemplos no tenemos tres ejemplos de correos estos correos no existen solamente lo estamos haciendo para forma de ejemplificar este los correos que estaríamos colocando bien vamos a verificar aquí este es un complemento de pago así que si queremos enviarlos desde aquí puedo checar aquí en la opción de lo que es este mi perfil cuál es la cuota que tengo hasta el momento si por ser una cuenta gratuita o un complemento o la versión gratuita este complemento nos da opción de 50 pero si necesitamos mandar más de 50 que podemos hacer ya nos dio los enlaces así que los vamos a copiar ya esos enlaces ya existen ya están preparados y los vamos a copiar a excel vamos a esperar que cargue un momento que lo tenemos ya vamos a pegar los datos que obtuvimos de nuestra hoja de cálculo de google drive ahí están los enlaces vamos a agregar obviamente los encabezados para poder utilizar si así lo queremos la combinación de correspondencia de lo que es word con excel a través de outlook para poder este enviar más un poquito más de los 50 que que nos están permitidos a través de la de la versión de paga pero donde la versión gratuita de este complemento bien ya lo tenemos ya está guardado vamos a ir a word en donde vamos nosotros a crear pues obviamente nuestro correo vamos a utilizar la opción de combinación de correspondencia vamos a decir que iniciamos con un correo electrónico vamos a colocarle algunos datos lo que podría ser el mensaje ahí lo tenemos ahora vamos a combinar la lista vamos a seleccionar la que es una lista existente seleccionamos nuestra lista de excel donde ya tenemos los enlaces seleccionamos que es en la hoja 1 y ahora vamos a insertar los campos combinados en este caso voy a insertar el nombre aquí abajo voy a insertar el archivo vamos a darle en la vista previa y lo tenemos ahí podemos ver cómo quedaría ya combinado obviamente esto lo haría para cada uno de los de los archivos que tenemos y ya nada más necesitaríamos decirle que termine la combinación de correspondencia en la bandeja de entrada seleccionaremos el campo correo y le daríamos un asunto de acuerdo obviamente a lo que queremos expresar o lo que queremos mandar bien con eso ya únicamente le daríamos clic aquí y ya se abriría outlook y empezaría a hacer el envío de los correos bien de esta forma pueden ajustar ustedes de forma fácil muchos archivos a correos personalizados o archivos individuales bien ya saben sus dudas y comentarios sugerencias en nuestro blog y en nuestras redes sociales hasta pronto y y y y y y